Aníbal y su hermana Misa estaban jugando junto al lago. Un cañonazo sonó de repente detrás de ellos. Sus padres se apresuran a llamar a los dos hermanos a casa. El país está en guerra. La familia tiene que trasladarse a una casa de madera en el bosque para refugiarse. En medio de la guerra y la falta de suministros, los hermanos están contentos. En medio de todas las dificultades, la familia encontró su propio momento de alegría. La radio informa sobre el campo de batalla. La situación está mejorando. Tal vez pronto puedan volver a casa, a la ciudad. Pero las cosas no son tan halagüeñas como parecen. De repente, la guerra comenzó en su puerta. Los padres de Aníbal son alcanzados por balas perdidas. Ambos son asesinados. Aníbal y Misa se salvan. Siguen escondidos en su cabaña, esperando que el Estado los rescate. La joven Misa es ingenua e inocente. Todavía no conoce la crueldad de la guerra. Aníbal era un buen hermano. Ahora él y su hermana son las dos únicas personas que quedan en el mundo. Proteger a Misa es su mayor responsabilidad. Una noche, seis desertores alemanes irrumpen en la cabaña. El joven Aníbal levanta su arma para proteger a su hermana. Pero un niño no es rival para un adulto. Los seis matones saquearon las pertenencias de la familia. Tomaron como rehenes a los dos hermanos. La comida en la cabina se consume rápidamente. Los desertores alemanes están muriendo de hambre hasta la locura. Si no vuelven a comer, no había más remedio que morir. Así que los seis hombres pusieron sus fieros ojos en los dos hermanos. Misa era joven y frágil. Tenía neumonía. Los hombres eligieron matar a Misa. Y se hizo una salsa. Esto se convirtió en la mayor sombra de la infancia de Aníbal. Le afectó para el resto de su vida. Ocho años después, la casa de la infancia de Aníbal se había convertido en un orfanato. También fue acogido. Aníbal no fue tratado adecuadamente aquí. Incluso es condenado al ostracismo por el pueblo. Encuentra unas cartas en el orfanato. Se entera de que tiene un tío en Francia. Así que planea su huida del orfanato. Después de muchas dificultades, Aníbal finalmente llega a la finca de su tío. Por desgracia, su tío lleva un año muerto. La madre de su tío, Madame Violet, lo había dejado atrás. Desde la muerte de su hermana, Aníbal se despertaba por la noche con pesadillas. Sueña con su hermana gritando, y su espalda siendo sacada de la puerta. De niño vio a seis villanos cometer un asesinato. Pero no podía hacer nada al respecto. Una gran cantidad de dolor y la ira llevó a Aníbal un plan de venganza. Pero seguía siendo débil. Tiene que seguir entrenando. La dama púrpura también es una mujer pobre. Se compadece de Aníbal, que ha sufrido el mismo destino. Ella lo cuida mucho. Ella le enseña el arte de la espada japonesa. Los dos tienen una larga relación. Un día, Aníbal acompañó a Lady Violeta al mercado para comprar algo. Un carnicero maleducado la insultó con palabras e incluso la abofeteó en las nalgas. Aníbal estaba furioso. Aníbal se enfadó y se peleó con el carnicero. La policía es alertada del incidente. Cuando volvió a casa, Aníbal no pudo superar la ofensa del carnicero a su amante. En sus ojos, el carnicero no era diferente. No era diferente de los bandidos que habían matado a su hermana. Resentido, eligió la venganza. Aníbal tomó su katana. Encontró al carnicero pescando en el río y lo mató. Cogió el pescado que el carnicero había pescado y lo cocinó en la finca. El chef le dijo que la parte más tierna de la cara del pescado era la más deliciosa. Aníbal parece haberse inspirado, y su corazón se agita. Aníbal le cortó la cabeza al carnicero. Para representar el mayor honor en el kendo japonés. Trajo la cabeza de su enemigo y se la mostró a la dama púrpura. La dama púrpura se sintió conmovida porque Aníbal había matado al hombre que le había hecho daño. Pero al mismo tiempo no quería que Aníbal volviera a hacer algo estúpido por ella. Más tarde, la dama púrpura y Aníbal se trasladan a París. El talentoso Aníbal es aceptado en la escuela de medicina. Su condición de estudiante trabajador le obligaba a pasar más tiempo después de la escuela. Para preparar cadáveres para su clase de anatomía. Un trabajo que fue rechazado por otros. A Aníbal le fascinaba. Tuvo más oportunidades de conocer y trabajar con el cuerpo humano. Aníbal nunca olvidó lo que le pasó a su hermana. Un encuentro fortuito. Aníbal descubrió un agente de interrogación utilizado en los prisioneros de la cárcel. Podría traer recuerdos. Aníbal se inyecta con un tubo del interrogador. Recuerda los detalles de su época. La cabina fue bombardeada por un avión. Uno de los soldados murió instantáneamente por los proyectiles. El resto escapó. Pero sus placas de identificación todavía estaban en la cabina. Así que Aníbal se subió a un tren de vuelta a su tierra natal. Al comprobar los documentos de entrada. Se encontró con el segundo de los seis forágidos. Reconoce el nombre de Aníbal inmediatamente. Y desconfiaba de él. Siguió a Aníbal hasta la cabaña. Dentro de la cabaña, Aníbal encontró el esqueleto de su hermana y las etiquetas con los nombres de los seis hombres. El segundo hombre, escondido en las sombras, espera una oportunidad para atacarlo. Pero Aníbal lo atrapó en su lugar. El segundo hombre está atado a un tronco de árbol. Aníbal lo estranguló con un cordel. Le obligó a preguntar dónde estaban los otros cinco hombres. El segundo está torturado. Fue estrangulado hasta la muerte después de decirle el paradero de los otros. Aníbal también se comió la carne de su cara. Entonces emprende su búsqueda de venganza. La dama púrpura acompaña a Aníbal al restaurante del tercero de la banda. Coloca la etiqueta con el nombre del tercero en el bolsillo del abrigo de la hija del tercero como advertencia. Se horroriza al encontrar la etiqueta con su nombre. Sabe que Aníbal ha venido a vengarse de él. Entonces encontró al más viejo. A continuación, encuentra al mayor y discute su plan con el cuarto. Finalmente deciden enviar al cuarto a París. Decidieron enviarlo a París para que se ocupara de Aníbal. Aníbal a menudo trabajaba hasta tarde en la escuela de medicina. El cuarto esperó fuera de la ventana la oportunidad adecuada. Aníbal estaba preocupado por sus experimentos de anatomía. Pero se dio cuenta rápidamente de la llegada del cuarto. Le cortó el brazo al cadáver. Se disfrazó mientras escribía y estudiaba. En cuanto entra en la habitación, Aníbal le inyectó una dosis de anestesia. Cuando se despertó de nuevo, el cuarto había sido atado, sumergido en una gran piscina de formol. Después de que el cuarto entregue la dirección del jefe, Aníbal también lo trata bien. Aníbal cierra la piscina. Continúa vertiendo formalina en él. El cuarto se ahoga vivo. Con éxito fuera de línea, Lady Violet persuade a Aníbal de dejar de lado su odio, y perdone a los matones. Ella quería estar con Aníbal en el futuro. Quiere que deje a los delincuentes en manos de la policía. Pero la brutal imagen de ellos matando a su hermana, en la mente de Aníbal sigue. Sabía que tenía que tomarse la última venganza él mismo. Aníbal estaba solo. Se cuela solo en la villa del jefe. El jefe está en el baño, tomando un baño. Aníbal irrumpe con una pistola. Rápidamente es dominado por los hombres del jefe. Por suerte, había preparado un mecanismo para provocar una explosión. Aníbal pudo escapar. El jefe estaba furioso. Después de la partida de Aníbal, envía a sus hombres a tomar a la dama púrpura como rehén. De vuelta a casa, Aníbal recibe una llamada del jefe, a cambio de las etiquetas con los nombres de todos, y el oro y las joyas del pasado. A Aníbal se le ofrece un trato. Aníbal escucha el sonido de los pájaros en el fondo. Así que preparó sus armas y tomó su espada corta. Para esta batalla final, el anciano llega a la cocina del restaurante. Aníbal ya estaba aquí esperando. Aníbal amenazó la vida de su hija. Para saber exactamente dónde está la dama púrpura. Al final, Sam es asesinado con un cuchillo en la mandíbula. Aníbal se precipita hacia el barco donde está retenida la dama púrpura. El mayor utiliza a la dama púrpura como cebo para atraer a Aníbal. Y disparó a Aníbal en la columna vertebral. Aníbal recibe un fuerte golpe y cae al suelo. Creyendo que había ganado la batalla, el jefe comenzó a dejarse llevar. Abusó de Lady Violet delante de Aníbal. De hecho, la bala golpeó la espada corta de Aníbal en la espalda. Estaba ileso. En el suelo, Aníbal corta el tendón de Aquiles del jefe con su espada. Se han cambiado las tornas. Estaba a punto de acabar con el jefe. Pero entonces el anciano reveló otro hecho sobre ese año. De hecho, Aníbal, en su estado de inconsciencia, también había bebido el caldo de misa. No sabía que él era uno de los que había hecho daño a su hermana. Aníbal estaba devastado. No quería aceptar la verdad. Rompió a llorar. Rayó la letra M en el pecho de su jefe. Aníbal sí se oí gritó. Para misa. La policía está en camino. Lady Violet convence a Aníbal para que se detenga por última vez. Pero obviamente ella ya sabía la respuesta final. Con los ojos rojos, Aníbal le arranca la carne de la cara al jefe. El pasillo resuena con los lamentos del jefe. La dama púrpura sale lentamente de la cabina. La policía finalmente llega. Pero el barco es inmediatamente volado por Aníbal. Consiguió escapar de la policía. Poco tiempo después, Aníbal llega a una pequeña tienda en Canadá. Encuentra y mata a los cinco viejos. Acaba con toda su venganza. Entonces, Aníbal se fue de Canadá. En un nuevo viaje. Aníbal se fue de Canadá.